bueno vamos a hacerle pruebas a estas dos fuentes telemecanic ellas estaban llegaron porque no estaban dando voltaje en salida ya le hicimos la reparación y el mantenimiento electrónico vamos a energizarlas entonces a 110 voltios así listo en este momento arrancaron vamos a hacer una medición de los voltajes vamos a que el voltaje de batería 3 entonces tenemos el voltaje 3 voltios miramos acá el voltaje de salida 7 y 25 26 listo pues ya es que le hagan pruebas en sitio de funcionamiento con carga